8, 0, 9, 200, 10, 6, 5, desde el interior, sin cargos. 1, 8, 3, 3, 6, 10, 10, 6, 5, desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva. Bien, señores, vamos entonces a tomar llamadas. Buenos días, adelante. Aló. Bueno. Adelante. Eh, Boni Cepeda y Peñaguaro son los que tienen que devolver ese dinero por dar lo que no es de ellos. Bueno, y Boni Cepeda cobró. Una de las cosas más graves es lo de Boni Cepeda. Porque Boni Cepeda cobró y es funcionario público. Ahí él tiene doble violación. Es funcionario público y fue y cobró. Que no le correspondía a eso. Pero tenemos en la línea telefónica al maestro Ramón Orlando. A ver si conocemos qué fue lo que él dijo. Eh, y por qué que el maestro está un poco incómodo. Maestro, adelante. Mi querido hermano, Dios le bendiga mucho. Un paz en el Señor Jesucristo. Ahí está mi hermano Eury. Mi hermano Eury. Su hermano Eury no trabajó en el día de hoy. Se tomó el día libre hoy. Ah, bueno, Gloria. No digas eso. Se tomó el lunes libre. La gente se toma los días libres los lunes después. Él está, no es una tarea de la iglesia, anda Eury. Bueno, adelante. Que los días lunes tomárselo libre, eso es peligroso. Eso se presta más. Adelante. Vamos con Ramón Orlando. Julio. Julio, cuéntame para qué soy bueno, hermano mío. No, que veíamos la declaración suya, que usted está guapo por la cuestión esta que se ha planteado del pago que se hizo en el gobierno, que se determinó que el pago fue incorrecto y que violó todas las normas. Espérate, Julio. Deben ir, por ejemplo, Julio, si tú me dices, Ramón, hazme una fiesta en mi casa. Yo te digo, te vale 10 pesos. Sí. Tú vienes y me das los 10 pesos y yo voy y te hago tu fiesta. Pero resulta que después aparece un abuelo tuyo y dice que esos 10 pesos que tú me diste fue que tú se los robaste a él de una gaveta. ¿Qué yo tengo que ver con eso? No, nada. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! ¡Ay, qué reflexión! ¿Por qué? ¿Por qué me están involucrando a mí en algo que yo no tengo que ver? Vamos a suponer. Pero usted tocó la fiesta, maestro, de los 10 pesos. ¿Usted la tocó? Pero claro, si todo el mundo la ha tocado. Sí. No, pero en este... Ah, es que está diciendo que no, que no la tocaron por la pandemia. No, 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 escúchame, escúchame. ¿Quién dice que no? No, en lo que estamos hablando, en lo que estamos hablando, maestro, no se llegó a realizar. No se llegó a realizar. No, no, no. El propio gobierno... No se dijo que fue ilegal, Julio. Y el propio... No, 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 no. Que no se llegó a realizar. Eso está claro. Que no se llegó a realizar. Habían planes de realización de fiestas futuras, pero no se realizaron. Y ya con precontrataciones dijo que ese pago fue ilegal. Julio. Julio. Sí. ¿Te informaron mal? No, no, no me informaron mal, maestro. Maestro. Julio. Maestro. Julio. No me informaron mal, maestro. Julio. Pero tú hablando conmigo, tú eres mi hermano y tú me conoces. Sí, maestro, pero no me informaron mal. Esa es la situación. O sea, ¿tú sabes qué yo tuve que hacer? Sí. ¿Qué hizo, maestro? Después que le pagué las tres... Oye, me dieron para dos actividades. Le pagué tres a los músicos. ¿Sabes lo que hubo que hacer? Cuando tuve que ir a tocar, para cumplir con eso, los músicos tenían los instrumentos empuñados, tuve que darle cuarto de nuevo para que viniera a cumplir con eso. ¿Cuál es la idea, señores? Es que hay que averiguar primero. Por ejemplo, coche y familia... Maestro, el informe de compra y contrataciones, una de las cosas por las que explica, porque es un informe oficial de compra y contrataciones, dice que entre las violaciones está esa forma de pago porque no se realizó el trabajo. Y el Estado no puede adelantar más de un 20%. Eso dice compra y contrataciones. No es una opinión mía sobre ese caso. Oye, está bien. Déjame orientarte. Vuelvo y te digo. Si los 10 pesos que me pagaste para tu fiesta se los robaste de un cojón a tu abuelo, yo no tengo que ver con eso. Lo mío era recibir el pago, ir y cumplirte. Se hizo el trabajo. Inclusive, poche y familia fue uno de los que estuvo más en peligro. Porque después que se les contrató, oye, fue hizo el trabajo y resulta que el cheque de él tenía un problema en la firma. Y ya le había pagado todo su cuarto. Había trabajado y no sabía dónde le iban a pagar. Pero, ¿dónde fue que hicieron el trabajo, maestro? Porque estábamos en medio de la pandemia y no hubo actividad. Voy ahora. Hasta las navidades se suspendieron aquí, maestro. Voy. No, 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 Julio. 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 Ten cuidado. Oye. Oye, Julio. La idea fue que cuando vienen, por ejemplo, a mí me llamaron y me dicen, ¿qué hacemos, maestro? Digo, miren, no se pueden hacer reuniones públicas. No podemos tocar. Ok. Bueno, maestro, pues entonces lo que tenemos en plan a hacer es lo siguiente. Vamos a grabar en unos estudios especiales que estaban en San Bill y que estaban en una locación por aquí. Vamos a hacer las presentaciones, las vamos a grabar para luego pasarla por los medios virtuales y pasarla por la televisión. Eso fue lo que se hizo. Eso usted no lo sabe. Así se presentó. El problema le queda a quien lo hizo. Bueno, maestro. Entonces, Julio, querido, atiendan para que no cometan el error porque están hablando de gente honorable. No, maestro. No tenemos duda, maestro. Esto no tiene que ver con la honorabilidad de ustedes, maestro, porque esto fue un procedimiento. No, porque, no, Julio. Esto fue un procedimiento ilegal en el que se involucraron millones de pesos de manera ilegal. Eso no tiene que ver. No son ustedes directamente. Julio, sin contrataciones. No sabe que ya yo fui con mi músico y canté. Y tuve que dar dinero de más porque el día que me llamaron no tenían cuarto nuevamente. No puede decir que nosotros no trabajamos. A mí nadie me ha regalado nada, Julio. Pero es que en un momento dado, más que eso, lo que se tomó en cuenta fue que no se cumplió con lo que establece la ley de sumir esas contrataciones al portal. Y por eso, Carlos Pimentel recomendó rescindir los contratos, no que hicieran las fiestas. Pero el procedimiento... Y eso no tiene que ver nada con el honestidad o no del maestro Orlando. No, no. Es que se incumplió con un procedimiento. Pero vuelvo, hermana. Vuelvo y te digo, si tú me llamas y me dices, Ramón, ven a mi casa y cántame. Son cinco pesos. Tú me lo das. Después que tú me lo das, se arma un lío porque dice que los cinco pesos tú se los robaste a tu tía. ¿Qué yo tengo que ver con eso? ¿Por qué me dan los caminos? Si yo me entero, y yo, aunque no milite en una iglesia, me considero cristiana porque sigo a Cristo. Si yo me entero que el dinero es robado, viene de una actividad ilícita, lo devuelvo. Yo no quiero dinero de ese tipo. No, no. Porque hay un karma que me toca a mí. Espérate. No, espérate, hermana. Yo fui y trabajé. Y después que trabajo, se arma el lío. ¿Qué yo tengo que ver con eso? Realmente quienes tenían que proceder a hacer un proceso acorde a la ley no eran los músicos, señores. Ahí está. Si hay un proceso que estrangredió la norma. ¿Y qué va a pasar en los años cuando un juez esté viendo eso? Lo único que yo puedo hacer es testigo, Julio. Porque ellos, es como el que compra un carro en Santo Domingo Motor. En Santo Domingo Motor no lo citan para ir. No. Simplemente testigo. Es decir, la fiesta. Claro, Julio. Los músicos no tienen que ver con eso. Perfecto. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que ellos tienen? Perfecto. Si hubo algo ilícito porque el procedimiento se hizo transgrediendo las normas que la ley establece, el que lo hizo es responsable. Nosotros pueden ser testigos. Yo cobré y cumplí. Pero el que lo hizo es el que tiene que pagar por haberlo hecho mal. Pero tú sí estás clarísimo. Ellos como artistas no tenían ninguna obligación de supervisar, de dar seguimiento a que los procedimientos se hicieran acorde con la norma. Ese no es su deber. Ese no es su trabajo. Hermano, usted estoy hablando de pocho y familia que después que había trabajado se almerlío. Y cuando se almerlío dice, pero ya yo toqué, yo pagué, ahora tienen que darme mi cuarto. Ahí estaba él con ese problema. Y gracias a Dios que se lo dieran. Bueno, maestro, usted sabe que lo queremos mucho. Lamentamos mucho que usted lo hayan involucrado en eso. No, no, a mí no me involucraron, Julio. Porque a usted le pagaron unos cuantos que no debieron pagarle. A ninguno debieron pagarle ese dinero. A ninguno debieron pagarle ese dinero. A ninguno. Porque el procedimiento fue ilegal, totalmente ilegal. Julio, debieron pagárselo. El procedimiento debieron hacerlo bien. Pero debieron pagárselo. Porque los músicos... Oye, oye esto, ahora se habla de compra y contratación y se hablan muchísimas cosas. Pero cuando el PLD, que son mis amigos y los quiero muchísimo. ¿Tú sabes cómo era? Ramón, súbete aquí. ¿Tú sabes cómo era? Súbete aquí, Ramón, canta ahí. Venía un tipo con una funda. Repítaselo de nuevo, Ramón. Y la ley estaba ahí. Cuando el PLD me dían, Ramón, súbete ahí, canta, y venía un tipo con una funda. ¿Cuánto es? Bueno. 500 mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A mí nunca me llamaron para decirme nada. El tipo que fue con la funda tenía que tener tenía que tener un contrato con el Estado para poder sacar esos cuartos y tenía que haber hecho todo el procedimiento para hacerlo. Bueno, o sea. Porque de lo contrario, ese individuo está preso. No hay problema. Julio. Ese individuo está preso. Si no estuviera preso. Entiende tú que yo debo de ir y decirle a ellos, miren esos 500 que yo subí, que trabajé, se los tengo que devolver. ¿Entiende tú eso? Bueno, maestro. Julio, querido. Maestro, maestro, como le dijo, Marielena, como le dijo Marielena, usted sabe que el artista también tiene que ver el origen de los fondos que recibe. Usted no fue a Colombia a tocar una fiesta. Usted fue a Colombia a tocar una fiesta sin saber de dónde sale el efectivo. Pero él vio el origen, es la forma. No podía supervisar a ningún artista. Pero la forma era que eran del Estado. Julio, yo le canté a tu primo a Julio Pozo. Me llevó a su casa y me dice, maestro, venga y cántame. Ahí estaba tu primo, Julio Pozo. Y yo fui y le canté. Mira, son y entonces cuando yo voy, yo cojo los cuartos. Yo no sé si Julio se lo regalaron, no sé si él lo trabajó. Yo sé que Julio es un tipo serio que de la familia Pozo, un primo tuyo, amigo mío, hermano mío. Yo no pregunto eso, hermano. Tú sabes toda la vez que me lo cantaba. Maestro, ese ejemplo no aplica porque en este caso con lo de Peñaguaba hubo un escándalo a nivel de los medios y Carlos Pimentel habló a través de los medios y le hizo una investigación, rindió un informe que se vio a conocer. Entonces, en el caso del exalcalde no salió a relucir nada de eso, o sea, que no había que investigar hasta prueba de lo contrario. Pero en este caso Carlos Pimentel dijo hay que rescindir esos contratos, han violado el procedimiento, no lo subieron al portal. María Elena Linda, lo que usted no ha entendido que los músicos no preguntaron los músicos tocamos y cobramos. No amenaces, Maestro, todo tranquilo, que tiene que responder que hizo su vaina mal, ustedes le hicieron bien. Pero Julio, espérate, Julio, Dios lo bendiga. Julio, adelante Maestro, adelante. María Elena, espérate, Julio, me vas a decir tú a mí que tú me vas a llamar a mí, tú que eres mi hermano, mi amigo, mi canchanchan. Ramón, ven a mi casa que tengo una fiesta. Está bien, Julio, dame ahí medio millón de pesos. ¿Tú crees que yo a Julio lo voy a llamar a decir, Julio, ¿de dónde sacaste esos cuantos? Julio, dime una cosa, esos cuantos son lícitos. Julio, espérate otra cosa, hagamos un contrato, vamos primero a predicar y decirle a todo el mundo que si tú estás limpio, que si tú no vendes drogas, que si tú no lavas dinero. Yo quisiera saber si se están volviendo locos. Maestro, yo no tengo la posibilidad de mover medio millón porque desde que voy a un banco y muevo 300, tengo que dar, tengo que dar, ya tú sabes, todos los datos. Pero ponte tú que sean 10 mil pesos. Ok. Yo te voy a llamar a ti, a mi amigo, a preguntarte que de dónde lo sacaste. Sí. Tú lo sabes, Julio, que es una cosa infantil lo que usted está planteando. Maestro, maestro, gracias, 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 gracias. Felicidades para el maestro. No los quiero, los bendigo. Igual, La vida al pueblo dominicano. Igual. Así es, amén. Bueno, señores, nos fuimos, nos fuimos después de esta conversación con el maestro Ramón Orlando. Cambio y fuera. Hasta mañana.